Y yo, en el Inter, empecé a salir con el señor Porras, pero obviamente cuando Eduardo se enteró... ¡Adiós! El matrimonio entre Itati Cantoral y Eduardo Santamarina era como de ensueño. Tristemente, cuando terminaron su relación, empezaron a surgir demasiadas versiones. Supuestamente, el matrimonio entre ambos actores terminó, cuando el actor le fue infiel a Itati, con Susana González, cuando ambos estaban protagonizando la telenovela Velo de Novia. Sin embargo, ahora que han pasado varios años, esta historia dio un giro completamente diferente. A través de la entrevista con Jordi Rosado, Itati Cantoral mencionó que ella también le fue infiel al actor. Yo ya no sé. No, pero no, ya no había nada de nada. Itati se le estaba pasando increíblemente bien con Jordi Rosado, cuando de repente tocaron el tema de Eduardo Santamarina. Itati confesó abiertamente que ella también había fallado en su matrimonio, y que en realidad, ella no sabe quién fue infiel primero en la relación, si ella o Eduardo. Primero que nada, Itati sí quiso dejar en claro que ambos ya estaban mal, y aunque tal cual no estaban divorciados, ellos ya estaban separados. Yo, en mi caso, yo me adelanté, porque empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras. ¡Ah, fuertes declaraciones! Y no estaba yo divorciada. Itati sí quiso dejar bien en claro que ellos ya no tenían nada de nada, nada de interacción física. El proceso de divorcio todavía no concluía, pero ellos seguían viviendo juntos cuando Itati tomó la decisión de tener una relación con otro actor. El tercero en cuestión es Gabriel Porras, actor conocido principalmente por su papel de Marco Mejía, en la famosa serie El Señor de los Cielos. Itati mencionó que cuando Eduardo se dio cuenta de esta relación, inmediatamente quiso terminar su matrimonio. Aunque según Itati, lo que también los alejó fue la carrera artística de ambos, Itati quería seguir su propio camino como actriz, mientras que Eduardo quería realizar lo mismo, pero con su propia carrera. Y yo, en el Inter, empecé a salir con el señor Porras, pero obviamente cuando Eduardo se enteró. ¡Adiós! Esto se pone cada vez más fuerte, ya que Itati también confesó que ella en realidad nunca estuvo enamorada de Gabriel Porras. Aún así, ella estuvo presionando muchísimo a Eduardo para que le diera el divorcio. Al momento de que lo firman, ella termina con Gabriel. Esto también porque Porras se enteró que Itati nunca lo quiso. En verdad lo agarró solo como salvavidas. Y Itati también dijo que ella fue educada como una princesita de casa, y que jamás le pasó por la mente que se iba a divorciar en algún momento. O sea, yo pensaba que a mí me iban a aguantar todo. El primer gol grande de mi vida, mi primer divorcio. Aprovechando ya los momentos de sinceridad, Itati también confesó que fue gracias a su sofer, que ella se enteró de la infidelidad por parte de Eduardo. Finalmente, ella reveló que cuando en un gimnasio se encontró a Susana, ambas hicieron las paces, ya que Itati entendió que Susana no había sido la responsable de su ruptura. Esto claro, porque Itati ya tenía una relación con Porras. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.